Amar, si no estuvieras tú, no sé qué harías sin tu amor No sé qué harías sin tu amor, amor, nunca me falta con tus abrazos Yo soy feliz, aunque sabes que te amo, no sabes cuánto yo deseo Que te quedes tú conmigo y que nunca te me vayas de mí, nunca de mí Mamá, gracias por todo tu amor, gracias por todo el cariño que me diste De amor tú me hiciste, y aunque hoy más alto yo ya soy No olvides que tu hijo te amó desde el primer momento en que te dio Chiquita, preciosa, chaparrita de mi amor Te amo, te amo Dice amigo que si estás feliz, chaparrita Que sabes que te amo, no sabes cuánto yo deseo Que te quedes tú conmigo y que nunca te me vayas de mí, nunca de mí Mamá, gracias por todo tu amor, gracias por todo el cariño que me diste De amor tú me hiciste, y aunque hoy más alto yo ya soy No olvides que tu hijo te amó desde el primer momento en que te dio Chiquita, preciosa, chaparrita de mi amor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Gracias por ver el video.